Luisa Molina de la Sociedad Civil señaló que las comisarías de la mujer en Nicaragua y América Latina se inició desde los años 90, sin embargo a la fecha no ha habido ningún avance y agrega que la mediación es un elemento de una cadena de lo que viven las mujeres. El tema de la mediación es solamente un elemento de una cadena de realidades que vivimos las mujeres en el mundo y especialmente en Nicaragua. O sea, en primer lugar analizar que las comisarías de la mujer no están en todo Nicaragua, están en algunos departamentos, en algunos distritos y en algunos municipios. Y a la profundidad del país de qué mediación vamos a hablar, o sea, hablar de mediación es si tuviéramos una plataforma de defensa de los derechos humanos de las mujeres y no únicamente el de la violencia, ahí iría metido, porque a veces violencia solo se relaciona con los golpes y la violencia no solamente golpe, ¿me entendés? La violencia también es el humillar, el maltratar, el acosar política sexual, cívica a las mujeres. Lo que vivimos ahora en Nicaragua merece una mediación internacional y no la tenemos, de hecho. O sea, vos ves todos los días el acoso a las mujeres, diario, acoso que no las dejan salir de su casa. Entonces, la principal mediación que necesitamos en este momento es a nivel internacional, de los organismos de derechos humanos que protegen a las mujeres. Existen plataformas jurídicas, existen marcos jurídicos, nacional e internacionales. Molina afirma que se necesita un Estado social de derecho. Necesitamos gobernabilidad para poder tener todo. Mientras estemos en esta situación no puede existir nada. Ahorita hay cuatro mujeres, más de cuatro mujeres que están presas, en ese sentido, presas políticas. Entonces, en ese sentido, creo que mientras exista el problema de un Estado de excepción en el que vivimos, un Estado policial, no tenemos ningún derecho. Estamos en una situación muy difícil. Noticias 12, Darlen Tellez.